Después de meses de construcción, la expansión de la carretera Cohasset en la ciudad de Chico finalmente está completa. Nuestra Janely Pedrosa nos muestra qué mejoras pueden esperar si conduces por esta carretera. Y así todos los cuatro cariles de la carretera Cohasset ahora están abiertos. Hay propiedades aquí. También tenemos empresas que actualmente están aquí y que son vitales para la comunidad empresarial de Chico, por lo que queremos asegurarnos de que estén atendidas por una carretera que tenga sentido. La expansión de la carretera corre desde el puente del Arroyo Sycamore hasta el Boulevard Air Park. Esto fue parte de la fase 3 del proyecto que inició en el otoño de 2021. La primera y segunda fase se completaron en el 2009 y 2008. Aparte de ampliar la carretera Cohasset, también realinaron esta ciclovía. También colocaron iluminación a lo largo del carril bici y hay nuevos sistemas de drenaje para prevenir inundaciones. El congresista Douglas Malpha dice que cree que este tipo de mejoras es lo que esperan los contribuyentes al pagar impuestos. Este es un hermoso pedazo de carretera ahora aquí. Ha habido cierto nivel de accidentes en el pasado, pero ahora está sobre todo lo bueno con este proyecto. Así es como se ve la verdadera infraestructura. El alcalde de Chico dice que la ciudad está trabajando para reparar otras calles pequeñas y baches. Chico, Janely Pedrosa, Acción Noticiero Telemundo.